¿Cómo te llamas a la canción? Después te digo Después te digo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! expresión es un malo es un malo sí y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!